Hola chicas, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel Mira, voy a hacer una bolsita con este troquel que tengo que decir que no troquela nada de bien este tiene un pase, pero este me ha costado muchísimo troquelarlo con muchos pases y no muchos tampoco, porque si no, lo que hace es que lo corta por pieza y entonces queda fatal, ¿vale? y este otro, que bueno, también tiene un pase, hay que pasarle varias veces pero cuesta, pero la que más cuesta de todas es esta, ¿eh? esta es un sufrimiento total yo ya tengo aquí las piezas, a ver, de esta hay que cortar dos de esta hay que cortar dos y sacarle todos los agujeritos y de esta, que es el asa, hay que sacar una entonces, estas son las dos, esta cuesta muchísimo trabajo, ya lo he dicho y la he pegado, ¿vale? porque esto va a hacer, digamos, el ancho de la canastita este sería el mango y esto, que sería la parte delantera y la parte trasera aquí pasa otro también tanto de lo mismo, porque es que esta florecita, ¿veis? también se troquela entera, entonces, las demás no, pero esta se troquela entera entonces, yo lo que he hecho es cortar dos piezas si encuentro la otra, que la tenía aquí por aquí, de acetato, ¿veis? un acetato reciclado, porque después no se va a ver y las voy a pegar aquí detrás ¿para qué? para pegarla, sobre todo, a las flores estas que yo digo que se despegan entonces, lo que hago es que yo tengo por aquí mi pegamento este, da igual el que sea, yo el que tengo a mano ¿vale? y lo pego por aquí le voy pasando, ¿vale? el pegamento por donde tiene más carne es por donde le he hecho yo un poquito más de pegamento pero vamos, se queda pegado, ¿eh? porque viene muy troquelado y nada más que pasa acá todo lo que hemos troquelado es muy entretenido he hecho tres, ¿vale? me he puesto yo el tapón de goma que es que no sé dónde lo meto nunca ¿vale? y entonces cojo el huevo este que yo he cortado y que luego no veo porque como es transparente a ver, aquí y lo voy a pegar por aquí detrás procurando ¿veis? lo pongo ahí para que se pegue bien así ¿veis? y ya tiene el acetato por detrás que quiera que no le da también una rigidez el acetato ya os digo que es reciclado y que no es un acetato especial ni nada de eso todo lo contrario es un acetato que es recicladito ¿vale? entonces ahora lo que me sobra por aquí con unas tijeritas lo voy cortando para que no se me vea por los bordes así aquí también voy a cortar un poquito ¿vale? y ahora voy doblando las pestañitas para arriba así que todavía por aquí no lo puedo doblar bien pues vuelvo me ha quedado ahí pegado vuelvo a cortar el acetato y también pues le da aparte que le da más consistencia al a la cestita queda yo creo que si le quieren meter algo dentro chiquitito pues no se sale ¿veis? lo voy doblando a ver que se me ha quedado aquí el acetato todo esto es culpa de mi vista porque como veo regulín, regulán ahí ya está así y dejo que que se seque por aquí igual voy a meterle las tijeras con cuidadín cuidadín el día estaba muy bueno pero de pronto el sol le ha dicho bueno pues mira así aquí ¿veis? para que no se vea así por ningún lado aquí vale y dejo que se seque vamos con la parte de atrás este le muestro que la hago dos veces ¿vale? y vuelvo a coger el otro acetato y lo pego igual por este lado ojo esto os repito que he tenido que pasar el la la bisho pero un montón de veces y sin pasarte porque porque lo rompe o no lo troquela o lo troquela mucho no tiene término medio tienes que tener sacarlo mirarlo volverlo a sacar y así ¿vale? porque si no ya os digo que es un poco farfolla este este troquel que por supuesto es de Aliexpress no podía ser de otro este lo cogí en Aliexpress sí señora pero vamos tanto monta monta tanto que yo he tenido otro que le de marca de firma que me ha pasado exactamente igual y hay otro troquel de Aliexpress pues que lo hacen a la misma maravilla pero vale lo meto por aquí voy a meterle por aquí más así por aquí ya le he pasado a ver aquí tiene también vamos a meterle así no le echo por todo porque esto entonces es una locura ¿vale? así sobre todo por los bordes y ahora cojo mi acetato que ya he cortado y lo pego así y aprieto para que se quede pegado para que no se os quede pegado en la mesa le damos la vuelta yo tengo una toallita húmeda ¿vale? y lo que hago es quitarle el pegamento que queda por aquí apretando y ya pues también dejo que se seque y ahora lo que me sobra que por aquí me sobra antes de que se seque del todo y no pueda despegar las puntillas estas ¿veis? pues voy a meterle por aquí si puedo porque no lo vamos a meter otra vez la troqueladora ni mucho menos entonces voy haciendo así con cuidadito para que no se vea por esos lugares y aquí igual así y ahora doblaríamos lo que son las pestañitas para adentro y vamos a ir doblando así así aquí vamos a meter un poquillo por aquí ahí doblarlo así ahí y ya estaría los dos forrados de acetato en lo otro he forrado uno es que he hecho tres he forrado uno porque he tenido la suerte de que la que siempre se troquelar no se me ha troquelado en las dos partes simplemente en una no me preguntes por qué porque no tengo ni idea esto vamos a pegarlo empezamos por ahí veis damos la vuelta y lo pegamos vamos a echarle pegamento el mismo el mismo le echamos por aquí y no sé si se va a ver no me quiero salir de cámara pero ahí aquí con mucho tiento porque además el pegamento resbala ahí aguantamos ahí un poquito así y vamos dándole la forma de huevo en este caso aquí 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 a lo mejor no se ve mucho porque tengo los dedos delante pero es que tengo que apretar porque si no se me mueve voy a quitarle tiempo para que para que se pegue seguimos doblando hasta llegar al final a ver ahí veis y esto sería la anchura del del bolso huevo luego esta parte que sobra se corta así pues más o menos ahí se cortaría y quedaría así y ahora este sería la parte trasera que yo no sé si es muy pronto para pegarla o se podría pegar ya tiene también ya visto que estamos a pegar a ver por aquí aquí vamos a empezar ahí y comenzaríamos a pegar voy a pegar tranquilo a partir de aquí 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 me miré la vista ahí lo vi todo Así y así Ahora si queremos con una plegadera Apretamos Para que Vaya al sitio A ver aquí Y esto sería ya el cuerpo del bolsito Ahora cogemos la tiranta Y aquí se le echa un poquito de pegamento Perdón, ahí no, en el otro lado Porque esto precisamente va pegado así Aquí Y esto tiene como dos orejitas de conejito Al ponerle el acetato Tiene más cuerpo donde pegar Y lo pegaríamos ahí Y este pues con la misma se dobla y se pega aquí Y ya tendríamos hecho el bolsito Si montarlo no es difícil Es fácil Lo que es difícil Es troquelarlo Y muchísima paciencia Para sacarle Todas las mijitas que Que hemos sacado del troquelado Porque con una Con un punzón scrapero Me he dedicado a sacarle Cada una de las partes Entonces Ahora que ya está pegado Le doy un tiempo Para que seque bien Porque esto todavía no está seco Todavía no anda muy fino Así Se tiene que pegar bien Incluso le podéis poner En los extremos Una pinzita Tipo de esta Aquí por ejemplo Yo le he puesto antes Porque sobre todo en la esquinita Pues se pegue bien Así la tenía aquí Porque la otra La he puesto ¿Vale? Así Igual aquí y ahí Le podéis poner Pincita Que la sujeten Pincita no No muy chiquita Así No sé O no muy grande De este tipo Ahí Y esperamos que seque Y os enseño el resultado El resultado por ejemplo Mira Yo la he decorado así Con una botellita Con una caja con flores Le he sacado Con brilli brilli ¿Veis? El pomo de la caja Algunas de las flores El lazo de la botella Y por aquí le he puesto Una abejita Y pone V Y aquí la he llenado De pajita Y voy a meterle Unos huevecitos De pascua ¿Veis? Y queda Muy chulo Os voy a enseñar El otro Que lo tengo guardado Un minuto Mira Y aquí Tengo el otro Que le he puesto Un colgantito Con un corazón De madera Y por detrás Le he puesto Este conejito Dentro lleva La pajita Y Y los dos huevecitos Que llevan Una pluma pintada Los huevecitos Los compré en acción Y bueno Pasa que lleva Aquí esto Así metido Así Y queda muy simpático ¿Veis? Este Con unos papeles Este va así En dorado Y el otro Pues De celeste Y Y plateado Lo que hay que tener cuidado Porque claro Esto Ya ves Estroquelándolo Una vez En papel El papel este De la colección Esta Esta creo que es Una vez Es que he usado Varias colecciones Pues no sé Donde está la colección Estará aquí Ah Si Esto es Con estos papeles De la colección De photoplay Y la colección Pues es De hecho Para Esta ¿Veis? Que incluso He recortado aquí Un conejito Que lo he aprovechado No para esto Pero para otras cosas Pues Nada Esto es todo Es un Scrap Rápido Y express Entonces Este también Llevará sus corazones Ahora lo adornaré Cuando quede ya Sequito Que ya Esto La verdad es que Esa cola Tarda poco en secarse ¿Veis? Y ahora pues Me pondré a A decorar Esta también Con algunas pegatinas Le meteré la pajita Y ya está Lo entre Si os ha gustado Y me queréis Dar un like Muchísimas gracias Si queréis Suscribiros Pues suscribiros Al canal Y dale a la campanita Para que Youtube Os avise Cada vez Que yo subo Un vídeo Que De los Cuatro mil y pico No No subimos Yo no entiendo Porque no paro De subir vídeos Pero a nadie le gusta Me voy a tener que dejar Llevará Porque no Me voy a dedicar A planchar Que lo mismo Besos Cuidaros Chao